hemos llegado al final de este gran programa del canal 9 de cns de global y pues hemos sido testigo de la felicidad de la felicidad de todos los amigos del adulto mayor un día muy muy alegre muy diferente se olvidaron de todo y pues qué chévere que estén en este aspecto tan importante doctora carmina varón muchas gracias por invitarnos al canal y de verdad que esta experiencia vale la plata que se invierte porque es una experiencia muy espiritual muy lúdica y tenemos que olvidarnos de tantas dificultades bien entonces ya para terminar y para estar aquí atento a todos ustedes viene el coro el coro que está dirigido por la maestra la maestra de maestras de la voz de la carmina varón pero la carmina entonces a ver usted diga uno dos tres para que igualmente esto aquí la guaira como centro y parante retumbe oiga todo mundo pilas recuerde que hay médico acá no importa que los pulmones se hinchen se llenen de oxígeno se revienten bueno lista lista vea me puse a decirle que era la maestra maestra ya me está ganando a bueno está bien un aplauso para la autora camina varón eso listo uno dos tres vamos a salir con cuidado ya saben a la salida les van a entregar un refrigerio y nos vamos a montar con los enfermeros en mucho orden por favor los enfermeros van a coordinar la salida con mucho orden tengan cuidado en los andeles no me van a pisar mucho los andeles la basurita abrazo me chido en el mismo bus que se vinieron los de boqueros que sobraron se van también en el bus que es el mismo mismo entonces me esperan que yo ya voy para allá